Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones, el día de hoy queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con un caballo salvaje, pero antes queremos invitarte a que te suscribas al canal y actives las notificaciones, ver un caballo salvaje en el sueño indica aventura, acción y también creatividad, el caballo en si mismo es un creador espiritual del sueño, como ya hemos explicado antes en otros videos, el caballo también es representativo de nuestros deseos sexuales, si montas un caballo salvaje y estás en la cima, sugiere que la felicidad y la satisfacción pronto serán tuyas, si sueñas con un vaquero o ves a un vaquero montando a un caballo, esto puede sugerir que necesitas enfocarte más en la responsabilidad de la vida, también puede implicar la necesidad de tratar de pensar en tus enemigos para asegurarte de que superes cualquier dificultad en la vida, esperamos que te haya gustado este video, si es así te invitamos a que le des like a este, nos escribas en los comentarios lo que has soñado últimamente y que te suscribas al canal, que tengas un gran día.